como dijo? la carmen dice que si le das un trago de tu red bull te va dar un besito mira mira fue para ti otro trago? no se lo acabaron besito? es que le de besito? ya no lo agarré a la perna y que saluten a el ah si el acaba se lo acaba la perna mira la carne no tiene besito viejo no habia tomado no habia tomado no habia tomado eso es viejo mas pues hey yo tengo agua de botella voy a comprar 4 cuanto cuanto traiste? 4 y 3 voy a comprar de bolsa y el hielo sobraron? 2 horas sobraron 8 valia la grandota y 2.50 cual? que diablo hay ganancia 2 centavos me le anotas una cosa a julio cuanta te ha tomado? cuanta te ha tomado? cuanta te ha tomado? es la de bolita viejo como los niños han estado agarrando también bebida por eso mira ve 2 que trae llenas mochiladas anoten mi lista mira cama algo que a mi me gusta en la vida es ser ser legal que yo si agarro algo me gusta anotarlo que es agua y yo? o lo me lo llevo? lo tenemos que anotarlo no porque de otra afuera si hubiera agua anotar no la sacotea llenada pero como no hay y el garrafon aquel de donde era? de cual? ah por que? y que le paso? y le pego a mi mano que una fregada no la pego no la pego no la pego no le duele ah me ayudó? eeey 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 y ahora como vas a hacer hija? esa es la preocupación para boba si me duele cabal esto de a mi te duele verte los fregados yo se ah hay infectivo también pues ay dios que montón que andaba a un vete de aventura no me caiga que montón eso ah perdón vaya huemos pues ahora si vaya este venga por favor representantes de los cuatro equipos osea solo representantes voy a hablar con ustedes representantes voy la capitana de tu equipo ok vayan formen por favor quiero un equipo femenino acá otro equipo femenino allá un masculino acá y otro masculino acá cuatro equipos de los que estaban ayer pero si por ahora que me cayera no nadie no le va a regalar yo se lo hubiera regresado yo se acabaron pero no iban a saber que iban a mi ah si lo mismo equipo de ayer aquí ya está el equipo si y la estrella porque es algo y la estrella ya que jajajaja mira dice que ya y la estrella de nosotros es vos jajajaja porque se los pierdan después mira usted lo se llama esterico no llame estrella ok vaya 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 su equipo separense hombres separense ustedes júntense ahí vaya ahora venga por favor un representante de cada equipo ay para que hasta le llaman en serio pero tenía nadie mejor equipo de la estrella equipo de estrella no tenían otro mejor que mandar mamá yo iba allí porque yo soy profesional en mi mamá yo iba allí porque yo soy profesional en mi mamá ahí te ves bien propia faja es esta ok ah no la camisa encima va a ver como que va pero me puedo quitar esto tú sabes lo mío tú sabes lo mío tú sabes lo mío para qué va a jugar socadito va entonces la cataleya vos hubiera venido sí vos sos más inteligente que el agua en día va a venir vos pues vaya júntense los cuatro por favor vaya quiero hablar con ustedes eh a las dos más pasadas mandaron sí a las dos más pasadas a las dos más pasadas de verdad Norma no tenía nadie más que mandar con esto que ella no quiere y vaya porque a mí me mandaron mi grupo a mí a la más fruta con este que usted lo está diciendo pues en los dos equipos mandar ya estamos felices no vaya pregunta quieren que aquí nos unifiquemos y huyemos todos los hombres contra o sea un equipo de hombres y otra mujer o hombre contra hombre mujer contra mujer es que yo digo porque la dificultad para las bichas va a ser así como lo vi ahí nadie sabe jugar la carmen dice que sabía jugar pero si se nota que si sabe algo pero lo que pasa como una fregada del dedo no mucho busca buscar de devolverse pero entre todos aunque sea que se vea así el montón de gente pero se logra tocar un poquito más pero podemos intentar o podemos intentar es que bichas contra bichas yo siento que va a estar aburrido va a estar aburrido y de siete no lo puede conocer pero mecle mejor mujeres y hombres porque por eso o meter uno o dos o dos lo que pasa es que si dejamos cambio por ejemplo el IP no lo van a querer meter si dejamos o tal vez lo meten porque este siempre lo ha metido pero así como ayer por ejemplo que a Juan no lo metían no sabe no sabe no sabe no sabe él dijo que no quería dijo que no quería yo le dije yo le dije yo le dije vayas 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 y ya viene avanzando el mar ve no 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 es que obviamente va a ser rifado va a tocar el equipo y ahí lo vamos a hacer entre gente entre cambio y hacemos de 4 sets 4 sets de cuántos puntos de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 20 de 20 de 20 de 20 de 20 y vamos a estar rotando los cambios hagamos un experimento primero con las bichas hay que ponerlas a jugar solo las bichas equipo equipo mujeres contra mujeres y para ver cómo juega y si vemos que no funciona entonces le damos ya mejor va va no no aquí no nada de mi grupo nadie solo ella nadie ah la Jocelyn tiene que jugar porque y la Jocelyn le voy a explicar una regla para que en el equipo de la Camila y nosotros son las 5 hay ah pues la Jocelyn va a pagar ah pues son 6 y 6 para que se pueda más interesante y no pierda la Jocelyn las 6 de 5 toques o de 3 toques vaya igual son 7 como no importa no los toques que ellos logren hacer que no caiga pues si pues no es lo divertido que no caiga que si lo quieres hacer profesional es mentira que no caiga que no caiga si que no caiga más emoción se siente así que no caiga el balón no importa los toques que den la cosa es que no chinean y que el mismo jugador no toque dos veces el mismo jugador dos veces, ahí sí sí, el mismo jugador dos veces, no va, bicha, pues va, vaya, vaya es que yo me quería tapar y la gorra no me funciona no funciona me acaba de rebotar la pelota a la norma ah, cuando pegaba, hay que pegar, si ve, no, no pegue así ah, pero para sacar, no es con esta parte, es con esto, mira con esta parte ah, no, todavía no, vamos a jugar apenas ahorita vaya, por favor, ambos equipos femeninos, pasen uno a un lado y otro al otro ah, agarre sus colores por favor ah, pues no, mi pregunta es mujeres ahorita de todas las mujeres contra todas las mujeres jenny jenny no tenemos tiempo, así que apúrense ya la comida está lista ¡jue, puchica! la una de la tarde la una y diez la una y diez papá, no sé en qué momento pasó el tiempo y así va nuestra vida de rato en esto vale morriata me enfocó la enana también allá vaya 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 aquí vamos a tener vamos a nombrar la capitana espera, papel o tijero entre ustedes dos está la capitana son las que saben jugar ah, quiero ver la tijera ya ok, capitana mira, vos decidís, capitana vos o capitana ella ella, es bachío va, vamos a ver si no ustedes han jugado esto alguna vez vos nunca pero tienen que haber por lo menos tres que han jugado ya jugamos ahorita si no quisieron practicar ya el problema de ustedes pero ya les dimos chance de practicar va, formen una capitana pues nombren ustedes porque aquí no la quiero poner yo porque yo pusiera la catalella vamos de seis o de cinco de seis ¿de qué? de seis ¿equipo contra equipo? claro si, son siete, siete ¿qué? la catalella no, allá se rifaron con la Jocelyn porque ella así sabe es la Jocelyn es que Jocelyn ha jugado cuantos van allá dos, cuatro, seis crees que ya la Carmen sabe sabes que podemos hacer también puntos y la Jocelyn pero aquí no sabe ninguno dos, cuatro, seis no jugar no regla, jugar espere, espere que estamos viendo quién va a ser la capitana ¡Gracias!